Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles 27 de febrero de 2019. El fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, y la comisionada de seguridad, Sofía Huet, señalaron que la promoción que hicieron delincuentes en un video que se viralizó ayer es un desafío para mostrar sus capacidades y posición en el Estado. La comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad pidió a medios de comunicación y a la ciudadanía evitar sumarse a la promoción sin dejar de consignar el hecho. Esto luego de que un video fuera viralizado a nivel nacional de un enfrentamiento armado en Valle de Santiago, aunque el hecho ocurrió a inicios de febrero. Ambos servidores públicos asistieron a la sesión de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, realizada en Canacintra. Los sectores empresariales de León señalaron que revisarán la propuesta que hizo el alcalde Héctor López Santillana para apoyar desde el ámbito local las estancias infantiles que antes eran financiadas por el gobierno federal, una vez que se les presente el proyecto de manera formal. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, y la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Leticia Venegas Ramírez, indicaron que la propuesta es atinada ante la situación que viven decenas de madres trabajadoras que han dejado de recibir el apoyo para cuidar a sus hijos. En lo que va del año se han cerrado 17 estancias infantiles en León que recibían recursos del programa de estancias de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría del Bienestar. Con ello, más de 850 niños y niñas dejaron de recibir este servicio. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordenó reservar por cinco años las conversaciones de radio del helicóptero en el que viajaban la exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el exsenador Rafael Moreno Valle, cuando se accidentaron y murieron en diciembre pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció hoy que desconocía el tema y dijo que no está de acuerdo y que habrá transparencia completa en este caso. En Guanajuato, la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Mantente al día con la información a través de nuestras redes sociales, en nuestra página zonafranca.mx o en nuestro canal de Telegram. Y a las 9 de la noche mantente informado con Bania Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!